Lo que no era en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba a la gente porque así se divertía Su cabeza tenía presión y seis mil pesos valía Fue el marta era guerrido y temido del gobierno Naturales que temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se nos decía Si me dieran mi amigo, quince mil pesos valía Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcan nada Se lloró a quien se rinó, yo me río de la parada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Qué desventidas que debo, no lloran, la estoy pagando Esa noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta vez y dos, se agreden con una maletad Para que sigan cantando el corrido de tu maletad Hola 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 Hola